Si ya hay ayuda de parte de los gobiernos donde pudieron desplegar esta cantidad de soldados o de guardia o de lo que ellos enviaron, pues ahora corresponde también a nosotros poder, los padres de familia, ayudar a los hijos a que no vayan a delinquir y si hay alguno, pues que según la ley se pueda perseguir a aquellos que delinquen, a aquellos que cometen injusticias y que abusan de los demás.